Al final se ha ido a reunir con la gente del gobierno en ausencia. Nosotros hemos estado ausentes en esas negociaciones. Y el malestar del FMLN y del resto de diputados es eso, que no han tomado en cuenta a los otros partidos. Aún en mi mismo partido, el PCN, que me está reclamando, es porque no le hemos dado a conocer los acuerdos que Ariadna ha tenido. Yo tengo que, ¿qué respuesta le voy a dar a mi partido si yo no he estado en las reuniones de ARENA con el gobierno? Así que, bastante complicado porque ARENA debe de alguna manera estar informando, o por lo menos, con esa trasnochada de anoche, nos hubiera dicho, miren, denos unas tres, cuatro horas para ir a negociar. Queremos escuchar más. Pero no, nos tuvieron ahí sentados, desvelándonos, y salimos todos sonolientos sin aprobar nada. De presto nos dicen, no, no hay que someter el dictamen de emergencia nacional porque creemos que este mismo día a las dos de la tarde podemos hacer un esfuerzo para meter los dos decretos. Entonces, al final, la agenda de ARENA no es la agenda nuestra.